La visita a la unión fue más corta de lo que pensaba, pero la sorpresa de sus sabores y el calor humano de su gente son motivos suficientes para volver. A pesar de que el aguacero arruinó mis planes, fui a un sector donde la tempestad aún no había llegado, que resultó ser el más exclusivo de toda la región. Esta es la zona de comidas. Qué locura. Tiene que divertida. Como me encantan los restaurantes de cosas. Bueno, acompáñenme a comprar un tapabocas. Urgen. Porque él tiene toda la ropa. Hola, ¿tiene tapabocas? A $600. Pega uno. O dos. Me equivoqué. Con todo el gusto que se le quiera. Gracias. Miren algo súper interesante que veo acá en pleno centro comercial. Se llama la tienda de la confianza. O sea, una bolsita de estas de aguacates por $6,000 pesos. Y le transfieres acá en el código QR. O depositas aquí el dinero. Demasiado, demasiado bueno. Díganme si en sus países hay una tiendita de confianza. Y bueno, amigos, aquí es donde merca J Balvin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Merca aquí o no merca aquí? Un centro comercial con dos pisos. Ahorita subimos al piso de arriba. Me encantan estas sillitas acá. Tienda Mac de iPhone. Tienda Mac de iPhone. Y bueno, amigos, en el video de hoy voy a estar grabando muy disimuladamente. Vamos a ver qué podemos hacer porque recuérdense que en los centros comerciales es muy difícil grabar. Y bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver. ¿Restaurantes? La verdad es que el centro comercial está muy completo. Con sus cositas. Oh, mi heladería favorita. Pérsimo. Pero la verdad es que, amigos, con este frío no me provoca en realidad. No les voy a poder seguir grabando el video en el centro comercial. Ya creo que no voy a grabar centros comerciales porque de verdad me sentí súper, súper mal. De verdad. Yo sé que eso lo hacen los centros comerciales por medidas de seguridad. Y ya me ha pasado muchas veces que te dicen que pidas permiso para grabar. Pero cuando uno va a la administración a pedir permiso, nunca hay nadie encargado, nunca se puede. O sea, en realidad no te dejan grabar. De verdad, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Ya llegué al aeropuerto, amigos. El día está súper, súper nublado. Allí les dejé las tomas del camino para que vean cómo es el camino. Hacia acá, hacia el aeropuerto. Vine a buscar una amiga. Espero que ya haya llegado. Vamos a ver. Acá está la Torre de Control. Aeronáutica Civil Regional Antioquia. Bueno, amigos, para que se orienten, el Muelle Nacional es acá y el Muelle Internacional es por este ladito. Vámonos por las escaleras eléctricas. Me gusta porque se activan cuando ya uno pase por acá. Ahora sí. Suben. Se activan totalmente. Y bueno, este aeropuerto queda en Río Negro. No queda en la Ciudad de Medellín. El Aeropuerto Internacional. José María Córdoba. Solamente pueden entrar, creo, que las personas que van a ingresar. las salidas están por abajo. Sí, las salidas son por abajo, amigos. El ingresas por arriba y las salidas por abajo. Ahí están. Mucha gente. ¿Llegando? Sí, más o menos. Hay veces. Cuando llegan vuelitos, hay veces siempre gente. Aquí en esta área es donde se agarran los buses para Medellín, ¿verdad? No. Vamos desde abajo. Allá abajo. Las verdes y blancas. Ah, ok. Están para Río Negro, todo eso. Ah, ok. Y de ahí para adelante, los buses para Medellín y todo eso. Y ya los buses para adelante. Gracias. Bueno, entonces aquí la gente que vive en Río Negro y para allá la gente que va hacia Medellín. Allá son los buses. No había visto afuera del aeropuerto un restaurante. Debe ser nuevo. Como estilo buffet. Y bueno, amigos, aquí seguimos esperando. Si nomás. Y bueno, vamos a ver. Está sine然 de plástico en unos sisplas. Ya está. Espero que sirva y escmans contemporary. Gracias por ver el video.